Hola, ¿qué tal? José Luis Tamez de CineDigital.tv para Sony. Hoy platicaremos acerca del Exposure Index o EI en el modo CineEI de la PXW-FC7. La FC7, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, graba en un modo llamado CineEI. En este modo se utilizan curvas LOG y ahí el método de exposición es muy distinto al método tradicional. Este método se llama Exposure Index. La cámara en este modo CineEI graba en un ISO nativo de 2000, pero podemos modificar la sensibilidad de la imagen al modificar el Exposure Index. Para utilizarlo, ajustamos el switch de ganancia en nuestra cámara y lo modificamos de acuerdo a los parámetros que necesitemos y que hayamos configurado con anterioridad. Para entender un poco mejor este concepto, tenemos que tomar en cuenta que el nivel de ruido afecta a la calidad de imagen. Al grabar con un EI menor, bajamos el nivel de ruido. El EI no cambia la sensibilidad de la cámara, sino exclusivamente afecta al LUT. Al bajar el EI en un stop, es decir, dividimos el ISO por la mitad de 2000 entre 2, tenemos un ISO de 1000, la imagen se vuelve obviamente más oscura, por lo que vamos a tener que compensar con la apertura del lente. Si bajamos otro stop a ISO 500, la imagen se va a oscurecer más, por lo que tenemos que compensar nuevamente con la apertura del lente. Al bajar el EI, el nivel de ruido en la imagen disminuye, por lo que la calidad de la imagen aumenta. Pero hay que tener también cuidado al hacerlo y verificar no sobreexponer o subexponer la imagen, ya que en estos casos estamos acortando el rango. Para modificar los parámetros del switch de EI, lo que tenemos que hacer es entrar al menú. Seleccionamos ahí el menú Camera y damos Enter. Seleccionamos ahí la opción ISO Gain EI, presionamos Enter, y ahí en la parte baja aparece EIH, EIM y EIL. Cada uno de estos corresponde a los niveles H, M y EIL del switch del cuerpo de la cámara. Para modificar el valor, presionamos Enter y seleccionamos entre las distintas opciones, que van desde 500 EI hasta 8000 EI. Recomendamos que los parámetros se fijen en 2000 EI para High, 1000 EI para Middle y 500 EI para Low. Para más información sobre la PXW-FS7, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós.